Nosotros no estamos pensando en avanzar solamente, y no solo en el quinto partido, lo hemos dicho desde el Mundial pasado, es un mensaje que desde los jugadores del Mundial pasado hemos intentado transmitir, de que no nos gusta hablar del quinto partido porque creemos que el techo tiene que ser más alto, creemos que una vez que se rompe ese maleficio del quinto partido, creemos que tenemos un potencial para llegar mucho más arriba, y nosotros no lo vemos como del lado negativo como lo ve o como tú me transmites, de que la gente piensa que es el Mundial donde se va a romper esa racha de Mundiales donde México califica, nosotros lo vemos como todo lo contrario, como el lado positivo, creemos que ya hay demasiada negatividad alrededor de esta selección como para ir con un temor a romper esa racha positiva que existe dentro de la sección de que es calificar desde el 94. Bueno, me enteré ahora que ustedes lo están diciendo, realmente a nosotros no nos han dicho nada, pero si ya salieron en conferencia de prensa y lo dicen, es algo que no nos sorprende, bueno en lo personal a mí no me sorprende porque platicando con la familia yo le decía, somos cuatro opciones ahora, pero es muy complicado llevar cuatro centros delanteros cuando juegas solo con uno, tal vez si jugaras con dos, pues si se abren las posibilidades de cuatro, pero jugando con el sistema del Tata con un solo nueve, tal vez hasta innecesario llevar tres centros delanteros, entonces no me sorprende esa noticia. Somos una selección que nos ha tocado grupos y sorteos siempre difíciles y hemos sido capaces de superar los grupos y ahora es llegar y México tiene que ser la sorpresa, no somos favoritos ni del grupo ni para ganar el mundial, entonces a partir de ahí tenemos que ser honestos y decir México tiene que llegar, dar la sorpresa, dar la campanada, ser el caballo negro y avanzar lo más lejos que tengamos que llegar, que de ahí parte después que oye te ilusiona quedar campeón del mundo, claro que sí, aquí no, me encantaría, por supuesto que estoy, por eso estoy en un mundial, porque voy a pelearlo, que va a ser sencillo, pues no, no lo va a ser, pero si tener esa claridad de que somos una selección que hemos llegado hasta donde hemos llegado históricamente y que para dar el siguiente paso tenemos que jugar el partido perfecto en el momento indicado.